Toda gran idea empieza con una chispa de imaginación. Con tiempo, cariño y espíritu aventurero comienza a crecer. Hasta que brilla tanto que es incontenible. Y la imaginación cobra vida. La imaginación puede llevarte a cualquier parte, pero el primer paso debes darlo tú. ¡Gracias! 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 Tu imaginación puede ser la puerta a nuevos descubrimientos y crecerá hasta convertirte en quien eres. Incluso puede influir en quienes te rodean. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal un poco de magia? ¡Ja ja! Veamos qué tipo de aventuras puedes emprender con un poco de imaginación ¡Boo! ¡Saludos colega! ¡Soy yo, Jack! ¡El Rey Calabaza! ¡Oh! ¡Este lugar es tan hermoso! Jamás había visto algo igual ¡Ja, ja! ¡No, ando! No solo harás amigos, sino que también conocerás nuevos lugares ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh, oh! ¡Adelante, compañero! ¡Oh, oh! ¡Adelante, compañero! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Soli! ¡Vaya! ¡Qué cambio de escenario! ¡Mike! ¡Soli! ¡Esperen! Bueno, ¡Hola! ¡Oh! ¡Espera! ¡Un barco pirata hundido para saquear! Ahora seguimos las órdenes del Capitán Jack Sparrow Necesita una tripulación para poner ese barco a navegar ¡Vamos a ayudarlo! ¡Ah! 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 Es el holandés errante Subamos a bordo a quitárselo a Davy Jones ¿Cuál es el mejor modo de subir ahí? Usando la imaginación, claro está Metroville, el hogar de los increíbles Oh oh, parece que esta ciudad necesita un héroe Habrá que echarles una mano, vamos Oh sí, hora de la función Ahí viene otro, ocúpate de él Hey, aquí, ¿me sigues? Una línea de salida Bien A competir ¡Vaya! ¡Caída libre! ¡Nada que no se resuelva con imaginación! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Sortbox! Necesitaremos un equipo entero para librarnos de ellos Gracias por ayudarme con mi práctica de tiro ¡Woohoo! ¡Lo conseguimos! ¡Y no hay nadie mejor que Mickey para presentarnos la próxima aventura! ¡Sortbox! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.